Mira, uno arriba nuestra, eh. Uno justo arriba, eh. Aquí viene uno. Pero, tío, ¿qué haces ahí, tío? Es que lo flipo con la peña, tío. Pues que no lo has visto, tío. Lo he visto, yo he visto que estaba en los altos de... ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? Uno, uno delante. Uno delante, 10 metros. Aquí. Aquí está la ubicación de destino. Y está encima nuestra, ¿no? Está encima corriendo. Por detrás, tío. Ahí va arriba. Es que está encima nuestra, tío. Es que no está delante, ni ha estado encima. Y ya ha parado, tío. Sin poder andar ni a... Estaba, es que tú decías, está a 10 metros, por lo que estaba en una ventana del estadio, metí. Invitarme cuando acabéis. Ok. ¿Qué ha hecho, tío? Ahora, lo estamos usando, y la mía, si no... Ya hacen camino. La zona segura se ha trasladado. Vamos a rarratear, burrito, como un lock. Pero el problema... Ya, te cambias, tío. No tienes otra, pero bueno. Calentar, culete. El gas se acerca. El problema no es ese. Es un ataque tuyo, ahora cuando sale. ¿Cuál es el problema? Cuidado, tío. Nueve enemigos siguen activos. Cázalos. Vamos, tío. Ahora lo van a destrozar, lo van a destrozar. Va a ser un poco que va a haber alguien de Leo. ¿No sale? No sale de ahí. Tanto que no hay nadie, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Salí, ahí está. Tiene que morir. No, no, tiene la máscara, coño. Ahí, me hechuza. Me hechuza, me hechuza. Me he venido doscientos. Tiene que ir echando siendo uno. Aguanta, aguanta. Yo creo que ahí no te ve nadie. Echa un ataque y medio. Tira un ataque y medio, alguien le dará. Ahí mismo. No te levantes que te ve. Recibido. Ataque racimo lanzado. No puedo volver a ver. Ahí va, aquí está aquí. Ahí va uno por ahí. Aquí hay una chula, güey. ¡El gas está acercando! No puedo volver. ¡Joder! 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 Me ha ganado y todo. ¿Qué es el problema? ¿Cómo me la has hecho? ¿Cómo me la has hecho? ¿Cómo me la has hecho? Mándaselas a Joe Mándaselas a Joe Grábala tú, yo es que no tengo el móvil y batería Lo has hecho al final Yo es que no tengo batería en el móvil No va, no va, no sale, no va a salir Me la has hecho a Joe La victoria Con las dejo Con las Joe Me ha hecho a Joe para que 9 O por ahí o 10 Yo me he hecho 9 9-9 9-9 que ha hecho cada año 9-9 que ha hecho cada año No 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 No